Gracias Precipita con un beso Ese lleno Quítame con tu sonrisa El dolor Acostúmbrame al cielo De tus ojos Dale entre tus brazos Todo Y tu no Dame con una mirada La sorpresa De que con tu amor la vida Me puso Cariño mío Quítame el frío Y acosúmbrame al cielo Llévame lejos Levanta el vuelo Viaja despacio por mi cuerpo Dime que al fin es para siempre Ese amor Cariño mío Quítame el frío Y acosúmbrame al cielo Llévame lejos El sentimiento De que nada es eterno Dime que el amor El amor es para siempre Entre tú y yo Y acosúmbrame al cielo Acosúmbrame al cielo Acosúmbrame al cielo Y acosúmbrame al cielo Y tomar tus manos Y tomar tus manos Libias Y acosúmbrame al cielo Precipita con un beso Y acosúmbrame al cielo Llévame lejos Llévame lejos Llévame lejos Lavante el vuelo Viaja despacio por mi cuerpo Dime que al fin es para siempre Ese amor Cariño mío Quítame el frío Y acosúmbrame al cielo Llévame lejos El sentimiento De que nada es eterno Dime que el amor Es para siempre Entre tú y yo Acosúmbrame al cielo 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 por alguien que quiero a morir. Mírame, es un placer saludarte hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz. Que raro te ves perdieron el brillo en tus ojos que duelen ayer el hombre seguro de sí. Sintiéndote un rey, el mundo de verano corto. Hoy callas y bajas el rostro, ¿quién lo iba a decir? ¿Qué sorpresa nos grita el destino? Tú te fuiste a encontrar otro anillo. Hoy regresas buscando un abrigo que no temeré. Mírame, no soy la misma dejarte. Perdóname, esta sonrisa es por alguien que quiero a morir. Mírame, es un placer saludarte hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz. Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz. Fue un placer conocerte y tenerte en los meses. Aunque esos meses fueron el principio y el fin. De un amor tan bonito que aunque no me quisiste, pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir. Muy feliz contigo, me consuelvo con nada. Y hoy te quedas sin mí. A pesar de que nunca me dijiste te quiero, Hoy que tengo que irme, me demuestras tu amor. Pero tengo que irme, porque ya no te quiero, no sé por qué motivo. Te quiero, oh, 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 oh. Ojas de mi corazón, oh, 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 oh. Fue un placer conocerte y tenerte unos meses. Aunque esas veces fueron el principio y el fin De un amor tan bonito que aunque no me quisiste Pero yo si te quise y hoy me tengo que ir Si me hubieras querido cuando yo te pedía Que me amaras un poco, que me hicieras feliz Si me hubiera quedado para siempre contigo Pero no fue posible y hoy me tengo que ir Si me hubiera quedado para siempre contigo Pero no fue posible y hoy me tengo que ir Si, si, si Brillo, 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 por favor Tú dices que no, que alucino que son cosas mismas Dices que no soy la misma, que con el tiempo he cambiado Y juras que soy experta en convertir blanco en negro Verdades en mentiras Dices que tú no has cambiado, que soy la que imagina Pero no, pero no, pero no mi amor Quizá lo nieguen tus ojos, quizá me mienta tu voz Pero ese beso Pero ese beso lo dijo todo Me dijo que alguien más enamorado Que ya no me amas, que todo acabó Pero ese beso lo dijo todo Te ayudan a mentir de tus palabras Tu mente se esfuerza en disimular Pero tu boca te traicionó No, no, no No pidas perdón Te aferras a que son tonterías Insistes en que no Que estoy alucinando Y juras que no te veo Cuando te tiemblan los dedos Cada vez que me acaricias Pero te cuesta tanto decir que eres mío Pero no Pero no mi amor Si no tienen tus ojos Quizá me mienta tu voz Pero ese beso Lo dijo todo Me dijo que alguien más enamorado Que ya no me amas, que todo acabó Pero ese beso Lo dijo todo Te ayudan a mentir de tus palabras Tu mente se esfuerza en disimular Pero tu boca Te traes En el ser Ay, caríciame en la luna, vida mía Y toma en tus manos tibias mi ciudad Precipita con un beso ese lleno Y quítame con tu sonrisa el dolor Acostúmbrame al cielo de tus ojos Dame entre tus brazos todo el dolor Dame con una mirada la certeza De que con tu amor la vida me pagas Cariño mío, quítame el frío Y acostúmbrame al cielo Llévame lejos, levante el vuelo Viaja despacio por mi cuerpo Dime que al fin es para siempre ese amor Cariño mío, quítame el frío Y acostúmbrame al cielo Llévame lejos, el sentimiento De que nada es eterno Dime que el amor es para siempre Entre tú y yo Acostúmbrame al cielo Acostúmbrame al cielo Acariciame el alma, vida mía Y tomar tus manos tibias mi ciudad Precipita con un beso Y acostúmbrame al cielo Quítame con tu sonrisa el dolor Cariño mío, quítame el frío Y acostúmbrame al cielo Llévame lejos, levante el vuelo Viaja despacio por mi cuerpo Dime que al fin es para siempre ese amor Cariño mío, quítame el frío Y acostúmbrame al cielo Llévame lejos, el sentimiento De que nada es eterno Dime que el amor es para siempre Entre tú y yo Acostúmbrame al cielo Acostúmbrame al cielo Acostúmbrame al cielo Acostúmbrame al cielo Y acostúmbrame al cielo Y acostúmbrame al cielo Y acostúmbrame al cielo ¡Suscríbete al canal! 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 No pidas perdón, te aferras a que son tonterías Insistes en que no, que estoy alucinando Y juras que no te veo, cuando te tiemblan los dedos Cada vez que me acaricias, pero te cuesta tanto decir que eres mío Pero no, pero no mi amor, si no tienen tus ojos Que se me mienta tu voz, pero ese beso lo dijo todo Me dijo que alguien más enamorado, que ya no me amas, que todo acabó Pero ese beso lo dijo todo Te ayudan a mentirme tus palabras, tu mente se esfuerza en disimular Pero tu boca te traizó Me dijo que eres mío Sin tu amor no sé Lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote Y en mis horas añorándote La noche, tu foto y soledad Es toda mi compañía Y me hace solo recordar Lo triste de mi vivir Empiezo a sentir Ganas de llorar Es decir que ya no puedo estar Que sin ti más ya no puedo estar Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se ama de verdad Como me haces falta Como me haces falta La noche es quieta Y se oye mi voz Te está llamando mi alma Como me haces falta Como me haces falta No aguanto más Creo que partiré La soledad me espanta No quiero ver Que mi vida se fue Y tú haciéndome falta Discúlpame Por suponerte especial Por creer que nace más alto Que la luna Viví en una jaula de cristal Pero hoy quiero volar Como ninguna Atiéndeme No quieras darme explicación Yo dejé que ocurriera La aventura Perdóname por darte el corazón Mi única intención Era ser tuya Cuanto antes No te apuro, por favor Si te hace tarde Adiós Fue mi error Mi fantasía Aposté al perdedor Así es la vida Fue mi error Mi fantasía Compartir lo más hermoso Que tenía Fue mi error Mi fantasía Pretender que francamente Me querías Fue mi error Mi fantasía Confundí el amor total Con cobardía Es culpa mía Voy buscando un corazón Que en el verano Que en el verano Se perdió Y no hay más indicios Que alguien dijo Que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado De un amor desesperado Que no dijo Que no dijo adiós Es más dijo Vendría con el alba Y no volvió Y no volvió Desapareció Mi huella Dejó Y lo busqué Hasta debajo De la cama Y encontré Veras de mi alma Desangrándose No le importó Buscar doctor O alguna curación Pa' que no muriera De amor De pena Murió Y lo busqué Bajo de la cama Y encontré Veras de mi alma Desangrándose No le importó Buscar doctor O alguna curación Pa' que no muriera De amor De pena Murió Palmas todos Gracias Y dice Sigo el rastro desolado De un amor desesperado Que no dijo adiós Es más hijo Vendría con el alba Y no volvió Y no volvió Desapareció Que hermoso canta esta señora Mi huella Dejó Y lo busqué Hasta debajo De la cama Y encontré Veras de mi alma Desangrándose No le importó Buscar doctor O alguna curación Pa' que no muriera De amor De pena Murió Y lo busqué Hasta debajo De la cama Y encontré El mal Desangrándose No le importó Buscar doctor O alguna curación Pa' que no muriera De amor De pena Murió Y lo Busqué Eres una reina Sin duda De verdad Un par de reinas Felicidades De verdad Una maravilla Las dos ¿Qué puedo hacer Para olvidarte? Vida mía Siento el viver Siento el viver En mi alma A mi nesas La primavera El sol Y las estrellas Todo lo bello Del recuerdo Viviré De nuestro cuerpo Más rico Que la miel El beso Que le más dulce Que la miel Y las frisas Que el día Mi vida Solo en ladest Tus recuerdos Viviré Palabras Salvos Dicen Que el vientre Viviría Hoy Mi corazón Me deja veces Y esta Quisiste Tu Estre Conmigo Y hoy conmigo tú no estás Las palabras tristes en ti me hiciste Que en mi mente me miras Y hoy conmigo tú no estás Al finalizar que te quisiste Y hoy conmigo tú no estás Desea yo más caruca y no sé qué hacer Espera que te recuerdo que te amaneces Espera un día que me desistí Eres viejo no viente Pero tan diferente Y se escucha tú Y el que pasa y pasa Sigue conmigo El ritmo de la vida Sigue conmigo Y ahora conmigo tú no estás Y ahora conmigo tú no estás Como dice No hay que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Y ahora conmigo tú no estás 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 A ver esta canción que empieza apenas a sonar en el radio A ver todo mundo con esas manitas así, venga dice Ya no quiero reprocharte ni saber de ti Tengo listo mi equipaje, ya no quiero estar así Muchas veces me engañaste, te reías de mí Pero debo confesarte, no me hiciste tan feliz Ya nunca he dado, se cambió el encargo Me voy, me voy, me voy, buena suerte Adiós, 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 que te vaya bien Que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy Para siempre Adiós, adiós, adiós Te lo juro, no siento más amor Te sentiste indispensable, ay pobre de ti Nunca aún aguantaste el paso, yo tenía que fingirte Ya no te amo, se cambió el encargo Me voy, me voy, me voy, buena suerte Adiós, 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 que te vaya bien, que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy, me voy, buena suerte Adiós, 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 te lo juro, no siento más amor Y me alejaré, donde tú no estés Será mejor volver a comenzar Noche fue en la piel, tu recuerdo cruel Se me acabó el amor que un día me pude dar Me voy, me voy, me voy, buena suerte Adiós, 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 que te vaya bien, que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy, para siempre Adiós, 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 que te vaya bien, que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy, me voy, para siempre Adiós, 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 te lo juro, no siento más amor Muchas gracias En la frustración de la ciudad El alma se pierde en la verde Yo voy caminando, pero no llevo un rumbo rico Cuando se me tienta en la oscuridad Soy de la izquierda, si no verás Te sigo buscando, debes tener un beso en vivo Paso, caí en el sitio, no puedo amar Digo que se abierta, voy a gritar Y entonces pienso, en la oscura se lo he tenido Fuera, soy mi amor y fuera Mi corazón y fuera Estoy desesperada, siempre Fuera, soy confianza y fuera Mi esperanza, fue lo que no me vas a destrozar Tu mano que encuentras, no vivirás Me está despierta, no sueñes mal Todo es borrando Pero no sé qué es lo que no me vas a destrozar Pero no sé qué es lo que no me vas a destrozar Y cuando se me tienta en la oscuridad Me quedo en la oscuridad, me empiezo a cantar Cierro los ojos y de repente el tiempo frío Fuera, soy mi amor y fuera Mi corazón y fuera Mi corazón y fuera Me voy desesperada, siempre Fuera, soy confianza y fuera Mi esperanza, fuera Me vas a destrozar Año Año más bello que estamos en ti, no oloras todo lo que eres tú, ni te acuerdas de mí. Es tu amor, el que no me deja vivir, porque no puedo resistir, pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó, como una noche eterna que nunca apareció. No olvidar, no es imposible olvidar, la última vez que estuve a mi mar, y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás de ti, pero ahora solo eres tú, ni te acuerdas de mí. Y ahora solo eres tú, ni te acuerdas de mí. ¡Que Dios los bendiga México! ¡Gracias! ¡Aquí van los hombres! ¡Que vivan todas las raras! ¡Hace la próxima! ¡Los queremos! ¡Que Dios los bendiga! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Tú que me dejabas, yo que te esperaba, yo que tontamente siempre te era fiel. Desgraciadamente hoy es diferente, me topé con alguien, creo que sin querer. Tres veces te engañé, la primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces. Y las que faltan, no quiero volverte a ver. ¿Me estás oyendo inútil? Un honor, Paquita. Gracias por la invitación. Yo te creía tan decente, si te gusta lo corriente por barato. Yo que sé, y no canto de dolor, yo no busco a quien me quiera, ni pretendo financiera que me avale lo que soy. Yo, yo no soy letra de cambio, ni moneda que se entrega, que se le entrega a cualquiera. Como cheque al portador. Y es que hace bastante tiempo que no me la recordaban con un lenguaje fluido. Y es que lo que tú me hiciste fue peor que una mentada. Mira, mira que jugar conmigo, yo que tanto te adoraba. Gracias, te agradezco tu cumplido Y sin hacer tanta bulla, te suplico que también Me saludes a la tuya ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.